Va a ser un partido muy atractivo, sabemos que todo equipo antes no se le daba el mérito merecido a la Copa, pero ahora sabemos que todos también la quieren ganar y eso es algo muy importante, eso nos va a hacer crecer a todos. Y yo creo que si han venido haciendo las cosas de buena manera, no es nada sencillo mantenerse invicto en una liga competitiva como la liga mexicana. Y bueno, yo creo que no ha sido nada sencillo, yo creo que todo esto se ha logrado en base al trabajo, a la dedicación de todos los compañeros. Me puse a pensar muy bien la situación que estábamos viviendo, saber qué es lo que se tenía que hacer y bueno, al final de cuentas tomamos la decisión de mantenernos en la institución, de ser agradecidos también con ellos que también me mantuvieron, que confiaron y que siguen confiando en mí y bueno, yo creo que ha sido una muy buena decisión. Bueno, sabemos que en el fútbol todo puede suceder, nosotros estamos a expensas también de los resultados, de las decisiones tanto técnicas como de la directiva, pero claro, uno de mis objetivos y de mis sueños sería colgar los guantes aquí en Cruz Azul. Bueno, conocemos a Santos, un equipo con muy buenos jugadores, si bien no han sido regulares, como bien lo dices, sabemos que tiene jugadores para que te cambien el rumbo de tanto de un partido y en el cual sabemos que va a ser muy parejo. Están muy bien dirigidos, tienen un gran técnico, defensivamente veo jugadores fuertes, van a tener una baja, que es la de Araujo, el objetivo y la mentalidad que tenemos es salir el sábado desde el primer momento, el primer minuto, salir a buscar el arco rival y buscar generar jugadas que nos den esos tres puntos, sabemos de la necesidad de sumarlo de tres, de hacer valer ese empate que tuvimos contra Puebla, y como bien lo dices, una victoria nos puede acercar a los primeros puestos y bueno, eso es también algo motivante. Cada uno de los compañeros sabemos que tenemos que pelearla como la última, con gran intensidad, y yo creo que eso se va contagiando, contagias al compañero, pero también vas contagiando a la tribuna, y eso lo va percibiendo la afición. Se pueden tener buenos o malos resultados, eso es normal en el juego, pero yo creo que las maneras hacen la diferencia. ¡Gracias!